Otro funcionario que también desconoce que trabajos están haciendo en zona federal por el área hotelero norte de la isla es el director de obras públicas Yusef Achach Carrillo, quien informó que posiblemente sean los estudios de la MIA que costarán más de 500 mil pesos para ver si es viable que por esa zona se construya el museo de Anclas, en lo que será un corredor turístico. Realmente hace unos días tuvimos una reunión un mes atrás con la secretaria de CEPLADER, nosotros pedimos un recurso para que se hagan unos estudios allá de la MIA para el futuro museo de Anclas, el recurso hace unos días se nos fue otorgado, hace unos 15 días y se está contratando a una empresa para que haga este proceso. Estamos yendo paso a paso, entre uno de estos ya se hicieron las solicitudes, tengo entendido por esta persona que fue contratada y pues nos debe dar su primer reporte de sus avances más o menos aproximadamente en 15 días. ¿Esto, las ASIS, están enteradas? Bueno, claro que están enteradas las ASIS, porque es la MIA para el museo de Anclas. Ahora no sé si sea otra obra, desconozco y eso ya es fuera de mí, no es mi competencia. Hasta donde estaría ya la réplica de la pirámide, más o menos todos los espacios sería el museo de Anclas. ¿En zona federal? Sí, claro, zona federal. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Adrián Betancur.